A ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi gente, si yo pregunto ¿Quién vive? ¿Tú qué dirías? Si yo pregunto ¿Quién vive? ¿Tú qué dirías? Yo digo Cristo y tú dices Amén. Grítalo, vamos. Cristo vive. Si yo pregunto ¿Quién vive? ¿Tú qué dirías? ¿Sabes que esta frase la hemos estudiado desde hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo hemos dicho ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. ¿Quién reina? Cristo y a su nombre, gloria. Me gustaría saber quién inventó esta frase tan magnífica, tan maravillosa. Porque ¿sabes qué? Exalta la gloria de Dios. Exalta a ese Dios maravilloso. Y a eso venimos nosotros a la tierra. A exaltar a ese Rey glorioso. A exaltar a ese Rey maravilloso. A decir ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. ¡Qué maravilloso es! Y nos identificamos así con ese grito de guerra. Si yo pregunto ¿Quién vive? ¿Tú qué dirías? Cristo. Cristo es el que vive en nuestras vidas. Grítalo, vamos. Grito. ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. ¡Qué maravilloso es saber que ese Cristo vive en nuestras vidas, vive en nuestro ser, vive con nuestros familiares, vive con esos seres queridos, vive con nuestros vecinos, con nuestros amigos! ¡Vamos, grítalo fuerte! ¿Quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Regocíjate en Dios. ¡Sígueme en esta plataforma! ¡Gracias!